Para preguntar por la salida de un transporte utilizamos el verbo salir. Para preguntar por la llegada de un transporte utilizamos el verbo llegar. Por ejemplo, Asier, ¿a qué hora sale el tren? El tren sale a las 8 de la mañana. Gracias. De nada. Asier, ¿a qué hora llega el tren? El tren llega a las 10 de la noche. Gracias. De nada, guapa.